Tenga muy buenos días. Bueno, en el tema de regalías mineras, el municipio de Conchacá hemos tenido un bajón, casi en un, hasta ahora solamente tenemos un ingreso de 15 a 20% de ingreso, puesto de que hemos tenido, particularmente lo que ha afectado es a, el trabajo ha ido parando en Minera San Cristóbal, uno por el tema de juicio, y posteriormente con el tema de pandemia, la cuarentena, todo eso ha ido afectando, lo cual en realidad nos ha traído, nos ha traído muchas preocupaciones, puesto que nosotros como municipio teníamos, en el POA, muchos proyectos que encarar, lo cual se ha ido retrasando, por el tema de ingresos de regalías mineras. ¿Algunos proyectos han dejado, han sido paralizados? Sí, han sido paralizados, lógicamente vamos a dar continuidad, ya está inscrito en el POA 2021, lo cual para el año venidero vamos a dar continuidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!